¿Qué onda amigos? Pues aquí miren ya con este evento chino, divino chino, pues aquí recién entró al juego y pues ya tenemos aquí el primer banner que nos están anunciando el evento. Entonces vamos a ver, este dragón creo que es el nuevo, se ve chido, vamos a echar un vistazo, bueno a este dragón Juan D ya lo tengo, tenemos que obtenerlo, para conseguirlo hay que obtener a todos estos. Ok, terracota, seducción, pues ya lo tengo, este no, este ya y este no, se ve como de futuro no también, se ve loco. Y bueno pues tampoco es que, este ya lo tengo, no lo necesito de nuevo, pero creo que todos me van a pedir que lo consiga para otro de los dragones. Bien, ahí aquí vienen los crono chinos, ¿no? Este es el Lanshin crono, el crono chino, se ve, se ve chido, ¿no? Ahora vamos a ver el de cáncer, este que es como el Juan D, ¿no? El crono Juan D. Bueno aquí criando a todos, pues como los otros eventos, consiguiendo estos tres, los dan a crononesa. Pues los elementos están más o menos, el único pues como que este de vacío, pues no, 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 no está tan, tan bueno. El crono, a pangu, yo lo decía Juan D, pero sí, el crono pangu se ve, parece un orco, ¿no? Este, está más o menos. Y este, sí, sí me gustó, el crono clan, pues, más o más o más. Pero pues este hay otra vez 300 cartas, entonces, híjoles, va a estar, va a estar feo, ¿no? Vamos a ver, ah bueno, este es lo del clan. Nada, 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 bueno, ya tenemos los dragones y vamos para acá. Bueno, tenemos aquí, este está chido, donde te dan toro como puedas. Pero, ah, ahí está. Este va a estar bueno, este evento de dragones felices. Ah, me caga que, cada kendas tienes que echarte aunque sea una y rellenarlo, y más quería enseñarles. Entonces, esto ya todos lo sabemos, es un evento. Este, pues, fácil, ¿no? Solo, y no, poner estos y esto, ya. Ya después haré, a lo mejor, la de Domingo en Directo, jugando, este, con los que haya juntado de estos, ¿cómo se dice? De todos estos, pues, que serían como juguetes, o como los podríamos llamar, pero sí, ¿no? Ya estaría haciendo un video sobre eso. Y, pues, vamos a ver, el chance de conseguir, son muy buenos estos 100, pero son 2000, entonces, la experiencia nos dice que podemos llegar a este. Pero, ya aquí, esto es muy difícil. También que tenemos, pues, dragón este de burbujas. Ya no lo tengo, pensaba que sí lo tenía. Y, pues, vamos a ver, el premio de clasificación, creo que son los primeros 10. A ver. Los primeros 3, ¿eh? O sea, no. Y, la verdad, sí, sí me gusta como se ve. Ahí su, trae su, este, como se dice, su trajecito hecho como que ve. Y eso parece coral, ¿no? Y eso es como una medusa. Se ve, se ve chido, ¿no? Sí me gusta este dragón. Espero ganarlo, pero la verdad lo dudo, porque luego sí hay algunos cuantos, este, que sí traen muchas gemas. Y, si rifan ahí sus, dicho para hacer 2000, yo creo que sin estas gemas a fuerza. Entonces, pues, ahí los que hayan hecho esa cantidad, pues, ahí sabrán, ¿no? Pero, pues, sí se ve complicado este, pero sí, este dragón sí me gusta. Este yo creo que sí lo gano, pero este va a ser muy difícil. A ver cómo nos va. Este, ah, sí, ya de esto que les quería hablar es que, bueno, subí una imagen a Facebook ayer, o antierre, que ya me salió, este, sí, hace un día, que ya me salió la combinación para Crono, para Crono, para este, Géminis, Géminis Beta, por fin. Entonces, ya podré morir en paz. No, ya, ya solo faltaban unas horas para que terminara. Ahora, ahora sí que, bueno, unos, un día, ¿no? Algo así. Esto, ¿qué onda? Se bullo, o qué pedo. Luego, es como que está bug. Porque no sale lo demás de la carta. Pero se ve chido, ¿no? Así deberían de salir, como que, en la nada. Me gusta como se ve, aunque sea bug. Se ve más chido que lo que tienen actualmente. Recolector de oro, ya lo teníamos. Bueno, este es de los dragones felices. Este igual, pues, hasta que lo podamos conseguir. Y vamos a ver aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, pues, abrir cofres de divinidad, que, pues, como ya vimos. Este, este, ya voy por este. Este, sí, no, no creo conseguirlo. O sea, pues, ya tengo la experiencia de Crono Zeus, que me gasté como 9000 gemas. Entonces, este, yo, los que quiero es Chang'e, que no la tengo. Este nuevo, ¿cómo se llama? Dragón de coloso, se ve, se ve brutal, la neta. Quien no le guste, no sé, pero no manchen, véanlo. Ahorita me gusta como se ve. Le hubiera quedado ser un divino, un leyenda mínimo. Este, podemos conseguir a Géminis Beta, por si no lo consiguieron en este. En los cruces, de Lila y Géminis Alpha. ¿Qué más? Pues, este, el de dragón, de cuerno Lila. Como que el carnalito de dragón Lila. Y estas dos, este, medallas. Esta no me gusta, pero esta sí. Y, vale, madre, es la más difícil. Conseguir todos los dragones, no, mamá, pues, ya valió. Y este, bueno, va a ser el evento de Castillo. Que va a tener lugar, creo que, la última semana. De este evento. Pero sí, bueno, esta sí me gustó. Pero, pues, ya vimos que es conseguir a dragón de Cronopangú. Pues, la neta, va a estar cañón. Porque, pues, son 300. Aunque sí, ya mejoraron esta cosa. Aquí, antes era a la 100. Te daban 3. Ahora te dan 2. Bueno, te dan 4 cada 50. Pero, pues, aún así. No, la verdad, este. Y no, no, no me gustó tanto el dragón. O sea, necesitaba 2, 3. Pero, como que para. Para, pues, digamos que gastar este gemas en él. La verdad, esta ocasión no, no, no creo. Yo iré. Digamos que juntando los pases que pueda, este, pues. A ver, hasta donde caga que se bugue. Tengo que cerrarlo y volver a abrirlo. Este, voy a ir juntando. Ahora sí que los. Todos los pases que yo pueda. Así, pues, sin gastar gemas ni nada. Y, pues, ya en el momento que. Pues, ya yo voy a validar, ¿no? Voy a decir, ok. Ya me lo termina. Y tengo chance de conseguirlo. O sea, a lo mejor si, o sea, si con un paquete de gemas la armara. Todavía es como que. No tanto que valga la pena. Pero, pues, igual para mostrárselos aquí en este, en el canal. Pero. Si no, pues, la verdad. No, no, no conviene. Y, pues, sí, como les digo. O sea, sale, sale muy caro un dragón de estos. Creo que. Sí batallé bastante con el Cronoseus. Ah, valió que sí. Y como para ahorita con Cronopango. Y, pues, la verdad no. No es como que. Que para mí rife tanto. Ese dragón. Este. Vamos a ver. Se me olvidaba. Cruza dragones, alimenta y gana batallas. A ver. Vamos a. Por aquí yo vi un dragoncito bebé. Para darle de comer. A ver. ¿Dónde estás? Aquí está. Mira. Es que no les doy de comer para esta clase de eventos. Y aquí aprovecho. Y les doy de comer. A ver, vamos a ver cuántos eran. Faltan 140. Ahí está. Ganar batallas. Atrapar criaturas. Y cruzar dragones. Bueno, cruzar dragones, pues, ya me la pelé. Porque son 14 horas que va a estar ahí. Este. De atrapar criaturas, pues, comúnmente la primera vez que entras no te aparecen. Hasta que ya cierras el juego y te esperas un rato. Miren, aquí hay uno. Y ya como que te empiezan a aparecer ahí unas volando. Pero, pues, todo va a su tiempo. Y aquí, ¿qué onda? Está medio lagueado. Pero si yo mal recuerdo, tenía una misión. Igual, pues, tampoco es que me preocupe. Si ahí no hay, tengo batallas para omitir. Que igual cuentan para esta clase de hitos. Pero si esta semana te voy a estar un poco más rilas. Porque el evento pasado de Delicia de Dragón. Estuve fuera. Como tres días, ¿no? O sea, no consecutivos. Pero no pude entrar. Por eso tampoco pude conseguir al dragón. Al que era el premio, ¿no? Entonces, en esta ocasión. Pues, creo yo. No. No voy a estar tan ocupado. Hoy sí voy a poder entrar. Un poco más al juego. Así que, este. Yo espero, aunque sea, llegar a los 1400. Para conseguir al dragón ese de bañera. O como era. O tal, lo vemos. Ese que tiene como que borrujas en la cabeza. Este. Pero. Pues sí, amigos. Ahora sí que ya esto es el inicio de este nuevo evento. Que, de hecho, va a durar más que el evento anterior. De hecho, empezó el enero 31. Yo creo que querían aprovechar. No sé, este. Mi paranoia, pero. Pues, es quincena, ¿no? Entonces, dijeron. Pues, metemos el evento ahorita. Y, este. Pues, es fin de semana. Que vayan a sacar del dinero. Porque, comúnmente, pues, inician en este. Un mes, ¿no? Cerrado. O sea, hubiera iniciado el lunes. Casi siempre inician el día lunes. Los eventos. Y ahora, pues, decidieron iniciarlo desde. Comúnmente no que inician los sábados, tampoco. Lo hicieron iniciarlo desde hoy viernes. Y. Pues, ahora sí que, ¿no? Pues, les va a ir bien. Porque, pues, caen quincena. Todo. Sacando dinero. Fin de semana. Pues, ahí se lo van a gastar. Entonces, yo creo que. Que también fue buena estrategia de parte de ellos. Y, pues, sí. Ahora sí que. Por eso va a durar más también. Porque, como. Como se acuerdan en otros eventos. Pues, son 30 días, ¿no? 30, 31 días. Y otra, pues, vi que ahí decía 37. Entonces, sí está. Bastante. Más largo el evento. Ah, bueno, este 30. Ah, no. Entonces, me confundí. Este era de 37. Bueno, igual. Pues, hay tiempo, ¿no? Al final de cuentas. 30 días. 20 horas. De hecho, pues, este mes que viene. ¿Cuántos días tiene? 30 nada más. Quien sabe. En un mes como febrero. Nada más que nunca va a caer ahí. Un evento de estos. Pero, bueno. De momento, pues, es lo que tenemos. Yo no pienso gastar mis gemas. Por ahí vi que me comentaban algunos que tenían. Como 400 gemas para el evento. 400 gemas, este. Lo siento, bro. Pero no sirven de nada. Este. Yo me gasté 9000 en el evento pasado. Según este, ya hay más fácil. Tampoco más fácil. Ya dieron más chances de conseguir los dragones. Pero yo creo que si te gastas unas mínimo 5000 gemas, ¿no? Bien, aquí tengo otro para alimentar. Que voy a estar alimentando en los próximos hitos. Este. Yo sí lo veo complicado, amigos. La verdad. Este. Yo no voy a gastar. A menos, como les digo. Si veo muy viable y chance de poder conseguir a Changi, aunque sea. Pues, igual y por ella, pues, sí voy a ir. Posiblemente. Pues, ya no estoy tan lejos, ¿no? Ya llevo otra hita. De 120. Pero, pues, mi plan sería como que mejor me guardo mis gemas. Y para el siguiente evento. El de los crono egipcios, ¿no? Entonces, pues, sí. Ahí sí. Y ese evento crono egipcios caería justo en octubre. Que fue cuando iniciaron los eventos divinos con los divinos griegos. Entonces, en octubre, aproximadamente, va a estar el evento de los crono egipcios. Y yo, pues, pienso. Me gustaron más estos diseños de los... De hecho, los chinos casi no me gustaban. Solo Changi. Y un poco Erlanchen. Pero, bueno. Este. Y de los crono egipcios, la verdad sí me gustaron más. Osiris, Athor. Este. Zed. Y Ra. Son los que más me gustan. Entonces. Pues, prefiero guardarme mis gemas. Y un mínimo no gastar en este. Y gasto en el sillete, ¿no? A ver cómo nos va. Pues, bueno, amigos. Yo de momento, pues, aquí dejo el video. Este. Espero que a ustedes les vaya bien en este evento. Ah, miren nada más aquí. Nos gastamos esto. Aquí ya ni se esforzaron por hacer. Este. Otros pases aquí de color verde. Nada más cambiaron aquí. Este. Pero, pues, sí, amigos, ¿no? Más que nada. Es eso. Pues, a ver cómo nos va. Si hay alguno de ustedes que les haya corrido con buena suerte. Y empiecen a abrir sus cofres. O si alguno piensa gastar gemas. Pues, me dicen, ¿no? Cuántas gemas se gastaron para conseguir a Pangu. Y, pues, nada, amigos. Ahora sí. Nos vemos. Yo creo que hago un directo el domingo. Este. Espero no se me pase porque he estado muy ocupado. Yo no he podido hacer otros. Pero, espero ya este domingo esté todo más relax. Y, pues, nada. Ya nos estaremos viendo ahí en un directito jugando aquí los... Este evento de Skrubadu. No sé por qué ilusión es el nombre. Y, pues, nada. Nos vemos en el siguiente, amigos. Bye.